Hola, yo soy Becky. Hoy les voy a decir cómo hago un frappé de mango con chamoy. Lo que vamos a necesitar es un mango petacón como este, chamoy y chilito, azúcar al gusto, azúcar al gusto. Vamos a prepararlo. Le pone los hielos, el mango picado. Le pides a un adulto que te pique el mango. El azúcar al gusto. Y empiezo a batir. No tienes que hacer con cuidado. Si está muy espeso, le tienes que poner un chorrito de agua. ¡Listo! Te tiene que quedar como un hielito, como si fuera un raspado. Así. ¡Listo! Te tiene que quedar como un hielito, como si fuera un raspado. Así. Ahora, le sacas la batidora, la sacas como ves, le quitas esta parte y la pones a mano. Y le compartes a tu hermanito o a quien quieras. Bueno, le echas una cucharadita de chile en polvo, del que no pica, al fondo. Nada más en uno, con repollito, no con el chile. Y le echas el frappé. Ahora, le echas un chorrito de chamoy. Este no pica. Ahora, los popotes. Bueno, a disfrutar. De un poquito. Y le echas. Te va a seguir por los latores.